Esta es una época muy complicada, sobre todo para el sector de producción, porque hay mucha gente que trabaja en producción desde los equipos que están above the line, los equipos que están below the line, que están ahora sin trabajo. Y hay gente que no son asalariados, o sea, básicamente sus ingresos dependen de las producciones mismas y de que las producciones se confirmen. Entonces, hay muchos de esos equipos que están muy golpeados a todos los niveles, desde los estudios más grandes hasta los más independientes. Y bueno, hay algunos programas de ayuda que están estableciendo los estudios y también los streamers, lo cual es bueno. También hay programas de ayuda de parte del gobierno de los Estados Unidos, lo cual también está bien. Pero definitivamente va a ser un golpe muy duro. Va a ser un golpe muy duro también, por lo menos en lo que respecta a los cines en Estados Unidos, donde ya tenemos información de que AMC está buscando hacer un filing de bancarrota, Cinemark está vendiendo deuda por varios millones de dólares. Entonces están buscando la forma de generar el cash para soportar, porque esos son negocios que son muy del momento. O sea, son negocios donde básicamente es la gente que va al cine la que genera el cash. Es las producciones, es la gente que trabaja en la producción genera el cash en una forma muy inmediata. Y bueno, nosotros tenemos algunas producciones que estaba a punto de estrenar en cine, una en particular que decidimos guardarla para cuando los cines vuelvan a abrir. Nosotros, como compañía en las particulares de la cine, nosotros no estábamos incursionando en muchas producciones que teníamos en procesos de filmación. Sí tenemos unos cuantos proyectos que estaban en preproducción o están siendo en desarrollo. Entonces no se vieron afectados per se. Y lo que estamos es hablando con los clientes ahora que estamos todos aware de la situación y más cautelosos y viendo que está funcionando y que no está funcionando, en un primer momento era como que, no sé, en televisión abierta todo era información, todo es noticiero, todo es el vivo, el vivo, el vivo, el vivo. Ahora es como que también la gente está dando cuenta, bueno, tampoco puedes estar 24 horas con esto en la cabeza porque también tienes que dar otra cosa, ¿no? Entonces, estamos empezando a estar más de cerca con los clientes en cuanto a lo que es nuestro material, que es material terminado, es material filmico. Nuestro catálogo es 95% material de películas, entonces le estábamos haciendo llegar las películas a los clientes como para que puedan ir analizándolas. Hoy por hoy puede llegar a ser un recurso poner una película como para bajar un poco la tensión. Y después, nosotros, nuestra característica era tener grandes, o sea, pocos títulos, pero bien costumizados, bien comerciales, que tuvieron muy buen estreno en cine y después se ponen a las distintas plataformas, y bueno, había unas películas que ya habíamos estrenadas, que son las que estamos estrenando ahora en otras plataformas que ya habían pasado por el cine, que las tenemos disponibles y bueno, hay otros títulos que tendremos como para más adelante, que eran un poco los títulos que comentaba Alejandro, que vamos a estar estrenando en cines a finales de año. Recientemente nos asociamos con una nueva productora llamada Infinito, de los hermanos Oriol, que ellos vienen de BTF Media, y uno de los primeros proyectos que se va a desarrollar bajo este nuevo label de Infinito, y esta primera asociación con Leda Films, es Corazón Sicario. Es basada en el libro del mismo nombre que opcionamos y anunciamos hace ya unos mercados atrás, está ahora en pleno desarrollo, estamos en vísperas de poder anunciar la plataforma, no puedo decir nada todavía, pero está avanzando muy bien y es un súper proyecto, así que está a todo vapor, justamente nos tocó en la etapa de escritura, en la etapa de desarrollo, entonces, qué mejor momento para enfocarse en eso, ¿no?